A ver, chicos estamos grabando, el policía va, son dos policías, se va con un subfesil y va con chalecos, o sea que... A ver, señor agente, a ver, no sé, yo con estas armas y esos chalecos yo me intimido, eh. A ver, compañero, si usted sale aquí, yo le cacheo y usted no tiene nada, ni un dinero de un robo, ni nada, yo limpiamente le dejo ir, si no se viene usted conmigo a comisaría, ¿vale? Bueno, espérate un momento. Si quiere, podemos hacer una cosa, que son unas tijeras que sirven para cortar. Pero, ¿en serio me acabas de decir en la cara que corte negociaciones? No, no, yo le estoy diciendo que si usted quiere... Pues mira, policía. Que se cortan. Vale. Hemos cortado. Vale. Este policía, no sé cómo se llama, pero a la cara va con chalecos y su fusil. Te van a arrusear, que flipas. Vale, pero ten cuidado. Y también sabes lo que pasa, como me tienen humos, flipo y todo. Sí, sí, fácil te tiran humo, eh. Están, están los dos en tu entrada con un equipaje y te van a arrusar, que flipas. Sí, pero, tienen SM... Vale, tienen chalecos, que no lo entiendo muy bien, veo por qué. Con dos polis no se puede subir a Delta 3, ¿no? No. Vale, llevan los dos chalecos, uno que ha disparado con SMG. Bueno, si son dos y un UCRS sí, pero los dos no pueden. Pero, vale, hay uno detrás del coche de policía y otro en mala entrada. En una... Vale. En una pared. Vale, vale, muchas gracias. Me hacía falta esa información, pero a toda costa, además. Vamos. Hay un policía, ¿sabes desde fuera? Hay un policía, ¿sabes desde dentro a la derecha? ¿Cuál has matado? No, no, a ninguno ¿A cuál has disparado? A ninguno ¿Y por qué ha sonado? He de moverme, he de moverme, mira ¿Le has dado un tiro a uno? Sí ¿A cuál? A los dos ¿Pero llevaban chaleco? Sí Vale, pues primero de todo reportados los polis por llegar a salir ¡Shhh! Quédate, por favor Necesito suciencia absoluta Un robo Entra uno Ha entrado uno por estar muerto, tío ¿Qué hace? ¡Me ha lanzado un humo! ¿Qué hace? Estoy muerto yo Estoy muerto yo ¿Estás muerto? ¿De verdad? Sí, 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 sí Estoy muerto yo La policía es súper anti-roll Ponle, humo es el nivel alerta 3 en SMG Humo no se puede Sí Y no va ninguno vestido de GRS Y no va ninguno vestido de GRS He muerto yo Es la primera vez que me matan en un robot de 24-7 Qué hijos de puta, tío No lo he visto, tío Ponlo por 11 Pon eso de O Iba corriendo por ahí y he muerto No, me rushean Qué asco Justamente se... He muerto Sí Me cago en la puta, no AMS Vale, bueno No vamos a perder este robot, tío Tenía un mal... Bueno, y es que a mí, tío Justamente, tío Qué, qué rabia De repente, tío Se me ha guardado el arma Cuando estaba apuntando Siempre estoy súper tranquilo de los robots Y este tenía un mal cuerpo Y saber qué íbamos a perder Con las últimas experiencias que tenemos contra la policía Solo he cosido unos Sí Sí que pueden llevar humos Noo No pueden llevar humos si no es Alerta 3 Y al Alerta 3 no se puede subir si hay dos policías ¿Qué es Delta 3? Es Delta 100 Alerta, Alerta Que sí que se... El GRS sí que puede Pero que no hay ningún GRS Solo hay... ¿Hay seguridad ciudadana? ¿Qué? ¿Qué? Esperar Em... Espérate un momento Pero... No, espera Bueno, chicos, eso es lo que yo aparte de grabaría ¡Gracias!